De vez en cuando, los bañistas de todo el mundo ven algo inesperado, algo que no esperaban ver mientras pasan un día divertido en la playa, desde animales extraños hasta objetos misteriosos. Bienvenidos a un nuevo video. Aquí están las 15 cosas más extrañas encontradas en la playa. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 15. Dientes. En 2023, una mujer de Florida descubrió un tesoro inesperado mientras paseaba por la playa. Un diente que se remonta a hace unos asombrosos 12 millones de años. A pesar de parecer una roca afilada de forma extraña, este diente es en realidad un diente de megalodón, y su precio varía drásticamente con un valor de entre 50 dólares y cantidades enormes como decenas de miles de dólares. Y usted también puede tener suerte si ve a los tiburones mudar sus dientes miles de veces a lo largo de su vida. Durante toda su vida, la mayoría de las veces estos dientes se hunden. Pero hay ocasiones en las que terminan a lo largo de la orilla, donde posteriormente serían llevados por coleccionistas o bañistas curiosos los dientes del megalodón. Sin embargo, son diferentes mucho más curiosos. Verás, el megalodón era un gigante absoluto, lo que sugiere que podría crecer hasta 60 pies de largo o más, aproximadamente tres veces el tamaño de un gran tiburón blanco. Dicho esto, el diente de megalodón era gigantesco y algunos medían más de 7 pulgadas de largo. Estos dientes eran enormes y estaban perfectamente diseñados para agarrar y cortar la gruesa carne de su presa. Ahora, ¿por qué seguimos encontrando estos dientes a diferencia de los huesos? Los dientes de tiburón están hechos de un material resistente llamado esmalte que les permite durar millones de años. El megalodón, como todos los tiburones, también producía constantemente nuevos dientes. Se estima que un solo megalodón podría arrojar decenas de miles de dientes a lo largo de una vida. Número 14. Árbol de la vida. El mar muerto no puede sustentar ninguna vida vegetal o animal. Quiero decir, hay una razón por la que se llama mar muerto después de todo. Este cuerpo de agua tiene una concentración de sal de más de 10 veces mayor que la del océano, que navega demasiado para que vivan la mayoría de los animales y plantas. Así que imagina la sorpresa de muchos cuando descubrieron un árbol que crecía en una isla hecha literalmente de sal. Eso se debe a que este árbol, por muy natural que parezca, no prosperó en medio del mar muerto por casualidad, a pesar de que las raíces del árbol se extendían hasta lo más profundo. La montaña de sal que se encuentra en la cima de este árbol no fue un regalo de la naturaleza, sino más bien el fruto del trabajo de un artista local que deseaba permanecer en el anonimato. Pero el artista compartió que plantó el árbol como símbolo de vida en un lugar famoso como un mar sin vida. Cada día rema hasta el árbol que lo rodea con tierra rica en nutrientes para sostenerlo. Se puede acceder al árbol mediante un corto nado desde la playa M. Boquec, una popular zona turística cerca de una caña. Es una vista impresionante año tras año. Muchos nadan hacia ella para tomar fotos. Número 13. Huellas de 90 mil años. Arqueólogos e historiadores de Marruecos descubrieron algo significativo. Huellas humanas de 90 mil años de antigüedad. Estas huellas bien conservadas encontradas junto a la playa fueron dejadas por nuestros antepasados que caminaban por el norte de África en busca de alimento y tal vez de un mejor lugar para establecerse. Es sorprendente pensar que con nuestra tecnología podemos incluso detectar huellas dejadas por nuestros antepasados mientras paseaban por las costas de África hace decenas de miles de años. Tal vez al igual que nuestros antepasados, hoy disfrutaron de la tranquilidad que ofrecen las olas del océano. Número 12. El cilindro misterioso de la playa. Si vieras esto mientras caminabas por la playa, ¿qué creerías que es? ¿Qué adivinarías que era? Este enorme cilindro cubierto de percebes, fue descubierto por bañistas en la playa de Greenhead en Australia en 2023. Hizo que muchos bañistas pensaran que era un ovni que se estrelló en la orilla. Después de todo, tiene otra apariencia mundana y resultó que no está lejos de la verdad. Es que inicialmente la policía de Australia Occidental y la Agencia Espacial Australiana instaron al público a mantenerse a una distancia segura del objeto. Pero por supuesto, eso no detuvo la curiosidad del público. Sin embargo, probablemente sea lo mejor para usted evitar tocar descuidadamente objetos metálicos sospechosos. Mira en la playa, todavía hay municiones de las guerras por ahí. Afortunadamente, los expertos que vieron la foto de estos desechos inmediatamente tuvieron una corazonada de lo que era. Después de ver el objeto, los expertos afirmaron que lo más probable es que fuera un gran trozo de desechos espaciales de un cohete indio. Se cree que el lanzamiento proviene específicamente del vehículo de lanzamiento de satélites Polar o PSLV. Para abreviar, un vehículo de lanzamiento de elevación media operado por la Organización de Investigación Espacial de la India que tuvo un lanzamiento exitoso a principios de 2023. Número 11. Pez lagarto de 82 toneladas. En las costas de Somerset, Reino Unido, un padre y una hija hicieron un descubrimiento monumental a principios de este año. Con la esperanza de encontrar una alerta de spoiler fósil, encontraron una y una bastante significativa. Los dos tropezaron con un pez lagarto de 82 toneladas de largo, que resultó ser una nueva especie de iosaurio. Este fino podría ser potencialmente el reptil marino más grande jamás descubierto, los iosaurios, con una longitud increíble de 25 metros de largo y 82 pies en total. A menudo se les conoce como dragones marinos o peces lagartos debido a su apariencia en la naturaleza acuática. Vagaban por los océanos durante la era de los dinosaurios, hace unos 200 millones de años. Estas criaturas eran notablemente similares en apariencia a los delfines y peces de hoy en día, pero los iosaurios mucho más monstruosos y prehistóricos aparecieron por primera vez a principios del período triásico y se adaptaron rápidamente a la vida marina, evolucionando a partir de reptiles terrestres que regresan al mar. Esta adaptación fue tan exitosa que hacia finales del triásico y principios del jurásico, los iosaurios se habían convertido en depredadores marinos dominantes sólo para ser reemplazados más tarde por plesiosaurios, que son similares al monstruo del lago Ness en los períodos jurásico posterior y cretácico temprano. A diferencia de los delfines y peces modernos, los iosaurios tenían ojos grandes y por grandes, quiero decir tan grandes como pelotas de baloncesto, lo que les ayudaba con el buceo en aguas profundas y la caza en condiciones de poca luz. Tenían cuerpos aerodinámicos con colas poderosas y aletas dorsales que les ayudaban a moverse rápidamente a través del agua. Su piel probablemente incluía una red de fibras cruzadas similares a las que se encuentran en los grandes peces y mamíferos marinos modernos. Hasta el día de hoy, continuamos aprendiendo más sobre estas asombrosas criaturas a medida que encontremos más fósiles. Descubriremos más sobre estas criaturas ahora extintas. Número 10. La Playa de Palomitas de Maíz. Oficialmente conocida como Playa del Bajo de la Burra, ubicada en Fenta, Islas Canarias, se encuentra definitivamente entre las playas más especiales del mundo. Verás, hay una razón por la que se la conoce como Playa de Palomitas de Maíz, en primer lugar, y no. No es por las excelentes palomitas de maíz que puedes comprar allí, sino por su costa que está llena de palomitas de maíz. Pero no son palomitas de maíz reales, no importa lo mucho que parezcan comida real. Verás, las palomitas de maíz que cubren esta playa están formadas por estructuras calcificadas de algas rojas. Con el tiempo, estas algas se tiñen y se calcifican, y llegan a la orilla creando un paisaje que se asemeja a un manto de palomitas de maíz. Los caminos que conducen a la playa son accidentados, y si bien hay un área de estacionamiento que generalmente no está demasiado llena, el acercamiento final puede requerir un poco de caminata. Pero bueno, yo digo que vale la pena la caminata con arena con apariencia de palomitas de maíz. Número 9. Botellas de brujas. ¿Has oído hablar de las botellas de brujas? Si no te has preparado bien para asustarte, escucha. En el siglo XVI, las botellas de brujas se usaban ampliamente como una forma de magia protectora contra la brujería y los espíritus malignos en toda Europa. Tradicionalmente, una botella de bruja se llena con varios objetos como clavos, hierbas e incluso orina humana. Se creía que tenían el poder de atrapar o dañar a los espíritus malignos. La práctica de hacer botellas de brujas viajó con los colonos europeos a las Américas, donde se adaptó a las costumbres y circunstancias locales. Aunque esta práctica ha desaparecido hace mucho tiempo, los restos de esta tradición continúan apareciendo hasta el día de hoy. De hecho, solo entre 2017 y 2023 se descubrieron al menos ocho botellas de brujas a lo largo de las costas de las playas de Texas. Los visitantes se han acostumbrado a ver botellas selladas con líquido cuestionable y objetos en su interior. Advierten de inmediato los expertos que dejen estas botellas en paz. No por una maldición o algo paranormal, sino por los posibles riesgos para la salud que podrían representar. Después de todo, las botellas de brujas contienen objetos punzantes, cabello humano o líquido, por lo que si ve una botella con algo remotamente sospechoso en su interior, es mejor simplemente tirarlo. 8. Calamares gigantes raros. ¿Alguna vez has visto un calamar antes? Si lo has hecho, sabes lo monstruosos que pueden verse. Ahora imagina un calamar, pero en lugar de tener un tamaño normal, es tan largo como un Volkswagen. Suena horrible. Eso es exactamente con lo que se toparon los bañistas de la Bahía Bretaña de Sudáfrica en 2020. El calamar media alrededor de 14 pies de largo y pesaba entre 440 y 660 libras. Desafortunadamente, el Behemoth ya estaba casi sin vida cuando se encontró. Las personas que vieron el calamar intentaron hacerlo rodar nuevamente al agua, pero no pudieron hacerlo, e incluso si lo lograban, lo más probable es que el calamar todavía no hubiera sobrevivido. Ahora, mientras que un calamar de 14 toneladas de largo suena monstruoso, ni siquiera es el más grande de su tipo. Estos habitantes de las profundidades marinas pueden crecer hasta una asombrosa longitud de 43 pies, que es aproximadamente tan larga como un autobús de escuela. ¿Qué pasó exactamente y por qué este calamar gigante terminó en la playa? Podría haber sido cualquier cosa, sin embargo, podemos eliminar la posibilidad de que el calamar muriera de viejo considerando que el calamar ni siquiera había crecido a su tamaño completo todavía. Imposible que fuera un calamar adulto. Generalmente, los calamares gigantes viven en aguas profundas y oscuras, lo que los hace increíblemente difíciles de estudiar, por lo que todavía no sabemos del todo qué los hace nadar más cerca en aguas poco profundas. Sin embargo, cada espécimen ayuda a los investigadores a aprender más sobre estas criaturas. 7. Mensaje en una botella más antiguo conocido del mundo. Aunque las botellas de brujas se consideran peligrosas, hay botellas en el océano que se pueden abrir, como las que contienen mensajes en una botella. En 2018, Tania Hillman y sus socios se toparon con uno de los mensajes más antiguos conocidos en una botella mientras paseaba por las costas de Australia Occidental dentro de una vieja botella de Ginebra. Fue un mensaje lanzado desde el barco alemán Paula en 1886 como parte de un experimento científico para rastrear las corrientes oceánicas. El mensaje es un formulario completado por el barco. El capitán anotó las coordenadas del barco y le pidió al buscador que lo enviara al observatorio naval alemán o al consulado alemán más cercano. No era una botella cualquiera. Era parte de un estudio masivo en el que un marinero alemán arrojó miles de esas botellas al océano. El nodo interior se conservó cuidadosamente sobreviviendo a las tumultuosas condiciones del océano, lo cual es una rareza ya que la mayoría de los mensajes en papel se deteriorarían si el sello de la botella se viera comprometido. La botella se mantuvo contra todo pronóstico sin ser descubierta durante más de un siglo hasta que Tania y su esposo Kim lograron descifrar la escritura y confirmaron sus orígenes con la ayuda de historiadores marítimos y expertos en meteorología. El hallazgo fue autenticado por el Museo de Australia Occidental y la Agencia Hidrográfica Alemana, marcándolo como el mensaje más antiguo conocido en una botella en el momento de su descubrimiento. Ahora es un hallazgo bastante inolvidable. Número 6. La playa de espina de pescado. Hemos visto palomitas de maíz, hemos visto vidrio y ahora tenemos una costa llena de espinas de pescado. Sí, escuchaste bien. Esta no está muy lejos de la playa de vidrio. Ubicada en la ciudad de Hakoda, en la prefectura japonesa de Hokkaido, es la playa de espina de pescado. Y tal como su nombre lo sugiere, esta playa está cubierta por una densa capa de espinas de pescado que hace que parezca desde la distancia como si estuviera cubierta de arena blanca. Al inspeccionarla más de cerca, se daría cuenta de la horrible verdad. Pero ¿cómo terminaron tantas espinas de pescado cubriendo la playa? Este fenómeno comenzó después de que una muerte masiva de peces, principalmente sardinas, junto con otros peces pequeños como la caballa, fueran arrastrados a la costa. Las autoridades locales manejaron la situación incinerando los peces muertos que llegaron a la orilla y dejando que los que estaban en el agua se descompusieran naturalmente. Con el tiempo, las espinas de pescado se mezclaron con la arena, creando el misterioso paisaje sembrado de huesos que le valió a la playa su apodo. Lo que causó la muerte del pez en primer lugar, según los expertos, lo atribuyeron a una migración atípica hacia el sur, provocada por la caída de las temperaturas en las aguas del este de Hokkaido, que no es su comportamiento normal. Esto provocó una deficiencia de oxígeno en el agua y junto con los delfines orando en los bancos de peces densamente poblados. Muchos de ellos perecieron hoy en día. Muchas personas visitan a menudo la playa de espina de pescado. Número 5. Un edificio entero. Imagina vivir en la playa. Te despiertas, tomas tu café matutino y tomas el sol y de repente pasas por una villa a lo largo de la costa. Una villa que no estaba allí antes. Probablemente así de alucinante fue la experiencia de los lugareños en la playa de El Salvador en 2021, cuando las ruinas de una villa aparecieron de la nada a lo largo de la costa. La villa inmediatamente atrajo la atención de los lugareños y turistas y muchos afirmaron que el edificio estaba maldito y que la verdad parecía no estar muy lejos de las especulaciones. Construido hace casi 28 años, este edificio en ruinas alguna vez fue conocido como Hotel Puerto Ventura. Con un hotel demasiado cerca de la costa, pronto sucumbió a las olas. Esta decisión resultó catastrófica, ya que el edificio no pudo soportar las duras condiciones costeras y un poderoso huracán que lo terminó desviando. Ahora no es más que un edificio embrujado cerca del océano. Los lugareños que pasan por el edificio por la noche a menudo ven una figura oscura en el interior, casi como si algo o alguien todavía estuviera tratando al hotel como su hogar. Número 4. Estrellas de arena. Ahora regresemos a Japón, particularmente a la isla de Iote, donde las costas no están llenas de arena sino estrellas. En este lugar mágico, la arena parece pequeños estallidos estelares. Pero ¿cuál es el secreto detrás de este sedimento de forma extraña? Bueno, verás, no son precisamente arena, sino que en realidad son diminutos exoesqueletos de foraminíferos, un tipo de protozoos que prospera en el fondo del océano. Cuando estas criaturas mueren, sus caparazones en forma de estrella hechos de carbonato de calcio son arrastrados a la costa creando esta maravilla natural. Sin embargo, según las leyendas locales, estos granos en forma de estrella no son exoesqueletos sino los restos de estrellas de mar trágicamente asesinadas por una serpiente gigante en las aguas de Okanagua. Esa es otra playa que agregaré a mi lista de deseos. Número 3. Ámbar gris. En 2023, un hombre escocés se topó con algo que la mayoría de nosotros pasaríamos por alto e ignoraríamos. Al mirar este fragmento, apuesto a que piensas que no es nada importante. Bueno, tal vez quieras recordar cómo se ve este objeto. ¿Por qué es posible que se sientas pesado y te vean mientras paseas por la playa? Estás mirando ámbar gris, también conocida como oro flotante. Cuando Patrick Williamson estaba caminando por la playa en Ayrshire, Escocia, fácilmente se le pasó por alto este trozo, pero cuando su perro dejó caer su pelota favorita y se dirigió hacia este objeto de aspecto curioso, supo que algo estaba pasando. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el objeto con aspecto de roca suave era vómito de ballena con la calidad adecuada. Esto podría generar precios increíblemente altos en el mercado. Habiendo trabajado en un barco de pesca, antes de que Patrick se diera cuenta de con qué estaba lidiando, pero ¿qué es el ámbar gris? Es una sustancia muy rara producida en el sistema digestivo de los cachalotes y a lo largo de los años, este material ceroso se acumula y finalmente es expulsado por la ballena, con la forma en que se produce. Es increíblemente raro y puede ser extremadamente valioso. Ahora probablemente te estés preguntando por qué el vómito de ballena sería valioso, por improbable y descabellado que parezca. El ámbar gris es un excelente ingrediente para agregar a las fórmulas de perfume por su capacidad para prolongar el aroma. El trozo de ámbar gris con el que se topó Patrick pesaba alrededor de 5,5 onzas, apenas una libra. Bueno, eso no suena mucho, un trozo de 280 libras de grasa. Amber se vendió por un dólar, 5 millones en 2021. Lo que significa que incluso el trozo más pequeño de grasa Amber puede costar fácilmente 100 dólares. Así que, de nuevo, es posible que desees mantener los ojos bien abiertos para ver estas cosas la próxima vez que estés en la playa. 2. Piano en Brooklyn Beach. Imagina deambular por las orillas del East River en Nueva York y toparte con un piano de cola parcialmente sumergido en el agua bajo el puente de Brooklyn. Este misterioso sitio se hizo realidad en 2015 cuando un piano Mason & Hamlin fue encontrado medio sumergido durante la marea alta y mayormente expuesto durante la marea baja. Los orígenes del piano seguían siendo un enigma con especulaciones que iban desde una caída accidental de un camión hasta una instalación de arte intencional. Algunos también creen que este piano era en realidad parte de la banda de un cantante o un artista de utilería o un video musical, pero desafortunadamente ninguna de estas afirmaciones fue probada. ¿Alguno de ustedes tiene otras teorías? Déjenme saber en los comentarios debajo. Número 1. Esfera desconocida. En 2023, los lugareños de la ciudad costera de Hamamatsu descubrieron lo que llamaron el huevo de Godzilla. El huevo del monstruo es una gran esfera de acero que medía casi 1,5 metros de ancho y tenía dos asas elevadas con su enorme marco. Rápidamente llamó la atención de las autoridades y lugareños que temían que pudiera ser destructiva o dañina. De hecho, al ver la gran esfera, la policía local inmediatamente la llamó una bomba. Se agacharon para examinarla y después de establecer un perímetro seguro y realizar escaneos de rayos 10, las autoridades determinaron que la esfera era hueca y no representaba una amenaza para la seguridad pública. A pesar de una investigación rigurosa, el origen y el propósito de la esfera seguían siendo desconocidos, lo que llevó a algunas teorías bastante interesantes, incluidas las afirmaciones de que la esfera de metal es el huevo de un reptil enorme. Sin embargo, los expertos han argumentado que es probable que sea una compra inmediata para asegurar las embarcaciones. Estas generalmente están anclados en el agua y pueden desprenderse flotando y quedar varadas en las costas. Esta teoría está respaldada por su diseño consistente con los utilizados en entornos marinos. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.